Miren, hoy miércoles 7 de diciembre oficialmente, Nueva York la han declarado. No estoy feliz por eso, pero la han declarado como la ciudad más cara del mundo. Jorge, Washington, Coquito como lo conocemos, cada día podemos comprar menos. El día de hoy, a mi manera, vamos a ver qué se puede comprar, gastar, conseguir con George Washington a la cabeza. Ahí viene el tren, así que vamos. Y ya vamos a entregarle a quien. No se asusten, porque los índices económicos son confusos. Y eso lo aprendí cuando comencé a hacer video. Estación Jenny. Dos días seguidos intentando grabar este video. Ya ha llovido los días, hasta que llueve de nuevo. El tema del gasto es relativo. Yo recibo muchas preguntas. Miren esto, miren esto, por favor. Todo subido de precio es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque, pues, si puedes vivir comiendo pizza de un dólar todos los días, tu presupuesto va a ser, pues, 10 o 12 dólares en comida al día. Porque pizza puedes conseguir en absolutamente todos lados, en Nueva York. Mi corazón va con las personas que han planeado su viaje por muchísimo tiempo y les toca una semana como esta. No tan fría, pero nublada, con lluvia. Aunque no todo es malo, ¿ven? Cuando tengan un día lluvioso. ¿Por qué no te creo, tío, hasta ahora? Sí, claro. Es que he visto tus videos desde España, hermano. Es que yo no, justo estaba... Oh, no te creo que voy a salir. Sí, claro. Justo estaba... ¿Estás grabando? Sí, hace mucho que no estaba así en la ciudad y me he comprado otra. Por ejemplo, de Europa, de Cancilla. Cuando llueva o haya un clima... Miren con quién estoy, ¿verdad? Con el próximo actor de La Casa de Papel. Ojalá, papá. Saludos. Estamos... Lo mejor de este clima es que puedes comprar cosas muy baratas en la calle. Y el puente de Brooklyn está hecho... Miren, por favor, ¿eh? No se ve nada. Recién hasta que se ve algo de la ciudad, ¿eh? El tema es que con este clima puede ser que se disipe en media hora o en una semana. Es que no se ve ni los rascacielos. No se ve nada. Es que no sabe, por eso es. Muy difícil planear un día con esta neblina tan... Está densa, aparte. No se mueve. Amigo, ¿cuánto es esto? ¿5? ¿5 también? ¿5? ¿3 por 10? 5 solamente, ¿no es cierto? ¿Y los guantes? 5. ¿Cuál es la situación del euro con el dólar solamente? Ahora mismo está mucho más fuerte el dólar que el euro. Así que los que venimos de Europa no cambian el aeropuerto. Si pueden cambiar en casas de cambio de estas de Manhattan, muchísimo mejor. ¿Dónde encontraste? Te digo. Te digo el lugar porque tengo en Google Maps. Creo que lo busqué. Y me dieron por 200 euros, 197 dólares. ¿Y cuánto te dieron en el aeropuerto? 175. 20 dólares menos. Esa es comida. Uno Forex. Uno Forex. Ok. Mira, acá los magnes están 2 por 5. 3, 1. Ahí ya están. Bueno, depende de cuáles también. Acá no hay nada. Así hay. Mira, 3. 2 por 5. No está tan mal, ¿eh? Ahí ya estaba 5 cada uno. Creo. Pero la calidad es diferente, ¿eh? Está igual. 3 por 5. Yo tengo que llevar. ¿Qué le digo? 3 por 10. Los magnes 2 por 5. Pero ahí. La estatua está a 25. ¿Cuánto por 4? ¿Nada menos? ¿Cuánto por las venas? 5 pesos. Tengo algunos para 5. Algunos para 5, algunos para 8. Ok. Ya tengo los regalos para todos mis hermanos. Vamos, ¿no? Yo creo que el barrio chino puede estar... Puede, puede estar mal. ¿Saben lo bueno de esa ciudad y de las ciudades caminables? Es que puedes caminar a las atracciones gratis y no gastar en transporte. Claramente, si yo me quedara más días, compraría la tarjeta ilimitada en una semana. Pero gastar 34 dólares cuando tienes un presupuesto de 100 en un día, no sirve. También podría agarrar bicicleta, pero esa es otra historia. Comida. La tarjeta ilimitada en un parque de chives y porco de frío. Yo les digo, si ustedes saben dónde buscar, ha subido. Estaba a un dólar por estas cuatro cosas. Ahora está a dos. Me olvidé el chileado. Pero sigue estando tan rico como hay. Dos dólares por cuatro. No está mal. Bien, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Recuerdas? No. Esa es, amigo. Está vacío, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mañana tenemos patrimonio en Miami. Ok, be ready. ¿Todo? ¿Me saco o no? ¿No? Ok. Tú dime nomás, ¿ah? No nos entendemos nunca, Perú. Así como... Por ahí, ¿no? Así, ¿no? Sí, así como... Así como es el... Tú sabes, ya me cortaste antes. ¿Saben cuál es el tema con estas ciudades caras? Pero grandes y con transporte público y caminables. Es que hay opciones. Tienes opciones. Te puedes mover por diferentes lugares a buscar cosas que vayan más con tu bolsillo. O el precio que más te guste también. Claramente no todo el mundo sabe cortar aquí. Pero a mí siempre me fue bien. Y me gusta el servicio. Y me gusta el precio. Solamente el corte está a seis. Pero siempre, pues, tienes que dejar propina aquí. Así que... Y se la gana. Bien, ¿no? Acá los imanes están cuatro por diez, dos por cinco. Está igualito que en el puente. Exactamente igual. Los gorros yo creo que son la misma cosa. Cinco dólares deben estar. Y se aplica a este precio. Ok, esto es tú. 128, dos por cincuenta. Esto de aquí. Y esto de aquí están 2 por 60. Esto de aquí, ¿cuánto para esto? Cinco dólares. Fifteen. Quince. También hablas español entonces tú. Poquito. Poquito. ¿Tú dónde eres? ¿Qué país? Country. Magdalena. ¿Ronaldo o Messi? Messi me ha perdido el penalti. Pero Ronaldo no juega más. Está en la mesa. No, no. Messi, me ha perdido el penalti. ¿Tú Ronaldo te repone, Marci? No, no lo voté a Brasil. Messi, Messi. No, Brasil. Brasil está mejor con Neymar. Neymar, Neymar. ¿Tú eres? ¿Qué país tú? ¿Y su por Brasil o Argentina? Brasil. ¿Brasil? Sí. Bueno. Five stars. Les juro que pensé que aquí estaba más caro que el puente de Brooklyn, pero al final el precio es exactamente lo mismo. Lo que yo creo que acá lo que puede pasar es que tú puedes, si compras bastante, regatear por ahí un precio más bajito. Y en el puente de Brooklyn fue como que también en el puente hay mucha más gente. Yo creo que ahí es diferente. Me quedo con un poco de hambre. Cuando leí esto del tema de la ciudad más cara, nunca lo fue, pero ahora. No es. Según este reporte, Nueva York se ha vuelto la ciudad más cara del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Junto con Singapur, es de las ciudades que te rompes el alma para poder vivir de una manera. Nueva York, la ciudad más cara del mundo. Estudios muestran. Esto me sorprende más. Por primera vez en la historia, Nueva York es la ciudad más expensive del mundo compartiendo el podio con Singapur. De acuerdo al... Me preguntaba, pues sí es cara, pero mucha gente subestima la capacidad de una ciudad como Nueva York para encontrar cosas baratas. Claramente, pues no vas a estar siempre por acá, pero se puede encontrar. Me quedé con hambre, eh. Ha subido hasta a 5.50 ahora. De 4.50 ha subido a 5.50. Estamos perdiendo la batalla, gente. Muchas gracias. Ok, estoy yendo a mi tienda favorita a recoger mi regalo de navidad, el cumpleaños, de la otra navidad y de mi otro cumpleaños, hasta que cumplan 40, estoy contento. Ah, pero tu no vives aca? No, vine de visita, de hecho tus videos me sirvieron bastante. Tengo el ultimo, Chapin, una buena onda. Normalmente tomaría el Subway porque tengo dos horas para hacer transferencias sin que me cobren, pero me tardaba casi el triple en el tren y bicicleta, era nada. Así que por 3.50 tengo que llegar a la 24, ahorita. Bueno, fueron solamente 5 minutos, 10 minutos de viaje, 8 minutos de viaje, 4.34, mucho más rápido, pero un poquitín más caro, pero conveniente. Llegué tarde eh, ya lo aprendieron, pero él aprendió el árbol de Madison Square Park, el árbol más antiguo de todo Nueva York, pero bueno, no se puede hacer todo. Hemos, hemos fracasado, el día de hoy hemos fracasado, el árbol está prendido también, este decía a las 7, pero como les digo, las horas no se como funcionan, me pone música triste encima. Sí, mucha más gente, ¿ven? Intentamos, lo intentamos igual, lo intentamos, pero no se pudo. Bueno, no sé si ustedes han escuchado de To Go To Go, pero es esta aplicación que está combatiendo el desperdicio de comida a nivel mundial, así se hacen llamar. Y lo que hace es, se asocia con restaurantes que están cerrando por el día y que la comida o la tiran o la dan muy barato. Entonces, es una manera de comprar comida, sorpresa, porque te dan bolsa sorpresa, pero en cualquier parte. Ya no tienes que estar pues en el barrio chino como muchos de ustedes, yo sé que piensan, ¿no? Si vas a querer comer barato, pero 5 dólares por la aplicación. Vamos a ver qué nos toca. Bien. Dentro de las 10 su demás caras Están pues Los Ángeles y San Francisco Y no que era Miami Vamos a ver Lo que recibí por 5 dólares Hemos recibido Dos panes Dos panes baguette Parecen Bien Esto solamente Esto está a 5 dólares Los dos Esto parece como Uy un sándwich Parece un sándwich de atún Claro Esto no solo lo pueden quedar Esto solamente está a más de 5 dólares 3 cookies Wow Hemos salido de recontra ganados Y algo más Esto es gigante Acá pueden comer 3 personas quizás Bueno Recompras salame Un poquito de jamón Y haces pan con algo Pero E incluso Con lo que me ha sobrado de plata No sé cuánto he gastado hasta ahorita Porque acá debía salir Estaba viendo hoy día Y en caso que quiera hospedarme Encontré un hospedaje a 45 dólares Entonces hasta con hospedaje Depende de la fecha también Depende de la fecha que quieras venir Lo puedes conseguir ¿No? Para los interesados que quería Que me había comprado Para mi cumpleaños El 70-200 Son Sumamente caro Pero es algo que yo estaba buscando hace mucho Ya van a ver por qué Ya van a ver por qué Pero bueno Gentusa Vieron que este video lo hice Sabiendo que Aunque es una ciudad sumamente cara Para todos los que vivimos acá Y todos los que visitan Es una ciudad que se puede encontrar Muchas cosas baratas O muchas cosas accesibles Para muchas personas El hospedaje sí es sumamente caro Eso tengo que decir Pero todo lo demás se puede vivir Y viajar aquí Sin tener que vender un riñón Digámoslo así Hay opción Hoy día yo hice muchas cosas Cruzé el puente Vi dos árboles Y monté mi bicicleta En Sadway Comí rico Y no gasté tanto Le puedes agregar un museo Por 20 dólares Le puedes agregar un mirador Por 40 si quieres Pero eso ya depende de cada persona ¿Cómo se gasta 100 dólares En una ciudad En la ciudad más cara del mundo? Pues de la manera que tú quieras Pero yo les mostré De la manera que A mí me gusta gastar mi dinero Claramente es una ciudad que yo conozco Por eso tengo ventaja Pero por eso se lo muestro a ustedes Para que tengan ventaja también Gracias querubines A los que me apoyan mensualmente A ustedes Pronto voy a sortear Un par de cosas A este querubín En el enlace de la descripción Y gracias a todos los que se suscriben A este canal Y le dan me gusta a los videos Un beso y abrazo Para todos